Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Pastillas milagrosas y líquidos milagrosos. Yo soy Frank Suárez, especialista en Obesidad y Metabolismo. Tenemos una amiga que nos pregunta en MetabolismoTV, nos hace la pregunta y dice ¿qué hay de cierto que la linaza molida y el green coffee beans ayudan a bajar de peso? Bueno, ok. Constantemente recibo preguntas de estas, quiero explicarles a ustedes amigos que la verdad, 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 mire, jurado, no hay nada milagroso, no hay nada milagroso allá afuera. Hay suplementos y hay ingredientes que pueden ayudarle a usted a lograr una meta. Por ejemplo, eso que dicen de la linaza, pues la linaza es una semilla a la que se le saca un aceite, que el aceite de linaza es un omega 3, es un aceite muy bueno, ayuda a reconstruir la piel y todo ese tipo de cosas. De hecho nosotros en los programas NaturalSlim se utiliza para que la persona no le cuelgue la piel y la piel quede elástica y se pueda recoger, ¿no?, porque es bonito que una persona pueda bajar de peso o adelgazar principalmente y sin embargo no le cuelgue la piel ni le queden marcas de estrellas, ¿no? Así que sí la linaza puede ser buena. El green coffee beans es este pues la, el frijol del café en su estado crudo, verde, ¿no? Pues eso la han encontrado que tiene un ácido carcinogénico, un ácido clorogénico, distintas cosas que han encontrado que tienen ciertos atributos, pero lo que es importante que usted sepa es que verdad, verdad, verdad no hay nada milagroso. Voy a la pizarra un momentito nada más que para hablarles un poquitito sobre esta verdad. Mire, allá afuera hay cantidad de mercaderes. Hay muchas personas que quieren venderle a usted la idea de que si usted compra este frasco, esto, ¿verdad?, y se lo toma pues usted va a adelgazar. Déjeme decirle que todo eso es mentira. Mire, jurado, es mentira. Si fuera verdad que existiera algo milagroso ya se hubiera acabado con la obesidad, pero no existe, ¿me sigue? No existe nada milagroso. Sí, hay suplementos que ayudan. Por ejemplo nosotros en NaturalSlim o en el mismo libro El Poder del Metabolismo recomendamos ciertos suplementos, pero cada vez que me llama una persona y me dice, oiga, yo quiero la pastilla esa que usted tiene de los adaptógenos para bajar de peso. Le digo, pues usted se equivocó de sitio, ¿ok?, porque yo no vendo ninguna pastilla de nada que sea para bajar de peso ni para adelgazar. Yo le comunico a usted una información, una información que son unos conocimientos sobre los cuales usted tendría que asumir responsabilidad para usted asumir responsabilidad sobre su propia vida para usted mejorar su metabolismo, hidratarse, tomar agua, limpiar el hongo cándida, controlar el estrés, dormir bien, ir bien al baño y si después que usted haga todo eso, sí hay ciertos suplementos que le van a ayudar en el proceso, pero los suplementos solo no hacen nada. Aquí el que está haciendo el trabajo es usted poniendo la información correcta debajo de donde está la mate pelo, ¿no?, aquí dentro, ¿no? O sea que básicamente el propósito mío, Frank Suárez, es dejar de saber que no hay productos milagrosos, por favor, no sufra, no se lo crea, no hay nada milagroso. Sí, hay productos que pueden ser buenos para ir al baño, todo ese tipo de cosas, inclusive algunos tienen propiedades antiinflamatorias como algunas enzimas como la bromelaina y cosas de esas, todo eso es verdad, pero a la hora de adelgazar o de bajar de peso como dicen ustedes que no es correcto, es adelgazar, no hay nada milagroso y ¿sabes qué?, la verdad siempre triunfa. Gracias.